Sonriente, pasito a paso, mandilito blanco te vi llegar La plaza, la fuente y las rosas en flor Foran los testigos de nuestro amor La plaza, la fuente y las rosas en flor Foran los testigos de nuestro amor Luis de Fuentes, plaza y la sucre Nuestro caminito hacia tu portón Un beso de ingenua pasión Tu viaja en la puerta mirándonos Un beso de ingenua pasión Tu viaja en la puerta mirándonos Tiempo feliz, tiempo de amor Tiempo de chambo y de soñador Al pasar los años y al recordar Se me quiebra el pecho y me pongo a llorar Al pasar los años y al recordar Se me quiebra el pecho y me pongo a llorar Agrupación, nuevo episodio Sonriente, pasito a paso De tu mano un niño, dice mamá Ya eres señora, ya tienes tu hogar Ingrato destino profundo, pesa Ya eres señora, ya tienes tu hogar Ingrato destino profundo, pesa Luis de Fuentes, plaza y la sucre Otras parejitas veo pasar La plaza en la puerta mirándonos La plaza en la fuente y las rosas en flor Perdieron de antaño su brillo y color La plaza en la fuente y las rosas en flor Perdieron de antaño su brillo y color Tiempo feliz Tiempo feliz Tiempo de amor Tiempo de chango y de soñador Al pasar los años y al recordar Se me quiebra el pecho y me pongo a llorar Al pasar los años y al recordar Que me quiebra el pecho y me pongo a llorar Música Música ¡Gracias!